anteriormente en mi necro 3 2 1 1 go vale parece que por ahi no quieren que pase no 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 oh 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 hay un zombie ahi no estoy en el pueblo tío vale osea la vuelta y vuelta al mismo sitio wow vale vale ostia pues tengo que mudarme estoy muy cerca del sitio tío estoy demasiado cerca del spawn y justo digo la norma de no en el spawn no se puede hacer nada y estoy en el spawn hola soy el chico que esta aqui o o aqui o bueno aqui arriba hay una caja pues ahi estoy yo vale de acuerdo y estoy aqui para explicaros unas normas que el capitulo anterior no pude explicar porque era un caos asi que lo explico hoy de acuerdo por eso tengo el movie porque no me la se de memoria asi que vamos a ello de acuerdo poco a poco poco a poco listas vamos a por las listas pan judias mermelada no esto es otra lista momento esta si prohibido grifear osea que si hay por ejemplo hay un muro de piedra una casa esta hecho de piedra no puedes ir con el pico e ir ee entrarte con el a la su casa con pedro por su casa quien es pedro no lo se pero se ha entendido si no si no abajo en los comentarios me preguntes cualquier duda que voy con poco tiempo vamos continuemos norma numero 2 no construir en el spawn sin previo acuerdo osea si estas en el spawn no construyas malo caca no lo hagas no de acuerdo bueno tu no porque no estas pero yo se que esto yo no tengo que hacerlo eh punto numero 3 no haces construcciones mayores de 18 años hace falta explicarlo osea un no me acuerdo punto numero 4 prohibido poner trampas de portal es decir si haces una trampa no trampa no si haces un portal no pongas una trampa porque imaginate que voy al nether me vuelvo y hay lava hay un hueco de 800.000 de profundidad pues igual no es recomendable hacerlo porque te vas a morir siempre y es un poco putada asi que prohibido hacer eso se me apaga una nota me apague muchas gracias sigamos punto numero cual era? punto numero 5 se permitirá robar matar y hacer pranks siempre y cuando se siga el rol entre paréntesis se anunciará fecha yo soy el que esta jugando y ya no se que fecha es mmmm asi que ya se dirá a partir de x tiempo se podrá robar se podrá matar pero siempre y cuando vas a ir en plan no no osea vas y le dices oye perdona no gilipollas pues tengo una excusa lo puedo reventar eso si ya esta preguntas no? perfecto punto numero 6 es obligatorio ayudar a la reparacion y limpieza de las pranks realizadas es decir si yo voy a su casa y le pongo ochocientos mil ladrillos pongamos una cifra mas buena doscientos ladrillos delante de su puerta y no puede pasar y para ello tiene que romper y le dices ojo que cabrón me ha puesto mucho ladrillos pues tengo que ayudarle porque en plan jajajaja divertido pero luego tengo que ayudar asi que tengo que ir y ayudarle un poquito a quitar los ladrillos puesto ladrillos puesto árboles puesto cualquier broma que sea para luego tener que si se destruye algo pues no se puede ojala pero no se puede pero se puede destruirse a lo mejor un poquito de su granja una esquinita pues eso por ejemplo había que ayudar a reconstruirlo de acuerdo? muy bien punto numero 7 suscríbete al canal si no lo estas y dale like dicho esto ehh esto igual? molesta? jajajaja bueno sigamos con el video creo que voy a pillar de referencia ese barco de ahi voy a ir por aqui todo recto y justo aqui arriba y aqui me voy a hacer la casa a lo mejor provisional eh tambien provisional pasa que estaba tan cerca ahi que no podía hacerla pero aqui si que podría de hecho la voy a hacer la voy a hacer aqui la casita mira si me tengo un pequeño hueco ese hueco es el indicador wow que me voy a caer oro hay oro 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 yo quiero oro wow yo quiero oro pero sin morir oro yo quiero oro no yo quiero oro Quiero mis cosas Yo quiero todo Yo quiero oro Yo quiero todo ¡Woo! ¡Hijo de puta! Me alejo porque Mira, coge la espada En serio, no coge la espada ¿Hay dos? ¿Qué dices, tío? ¡Hay tres! Me cago en todo La, 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 la Vale Vale ¡Woo! Pero bueno Pero, 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 pero ¿Qué? ¿Qué? ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Subite, puto! ¡Subite! ¡No! ¡Tú no! ¡No! Bueno, un creeper Claro Hola, explota, explota, explota Para mí no Vale, todos muertos Ahora sí Coge... ¡No! ¡El oro! Me cago en todo Me cago en todo, tío Me han dejado una de oro ¿Qué anda aquí, tío? ¿Pero qué cojones? ¿Qué anda? ¿Qué coño, tío? Escucho lava O agua No sé Lo estoy aquí Pues se vuelve a pasar No, no Ya está, vale Para Wiggler, ¿sabes? Más que nada ¿Esto? ¿Esto? ¿Pero aquí hay algo? ¿Siguramente? ¡Hay un cofre ahí! ¡Oh! 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 Buena, va con los árboles ¡Fuera! ¡Joder! Más comida Vale, ¿dónde está mi casa ahora? No me encuentro Eh, estaba aquí, ¿verdad? ¡Me cago en la puta! ¡Oh, tío! Tío, como muera No sé, ¿dónde estoy? Bueno, a ver Lo voy a armar ¡No, no, 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 no! Puto aquí Pero, tío Me está dando desde cuenca, tío ¿Qué coño? Me he jugado demasiado, tío Al salir de casa No encuentro mi casa Vale, así es donde No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¿Duerme? ¡Duerme! ¡Duerme, por favor! Fua, sabes donde ha muerto, ¿sabes? Hay muchos zombies, así que hueles por ahí, ¿sabes? Donde vuela muerto, huele a... a... pues eso, ha muerto Y aquí ha habido una explosión, así que igual... ¡Coño! ¡Moríos todos, hijos de...! Tenía muchas cosas ¡Gracias! De puta gracia ¡Oh! ¡He encontrado mis cosas! ¡Muchas! ¡Ah, qué bien! Hoy es un gran día ¡Tío, que tenía oro encima, de verdad! ¡Como eso es tan gilipollas! ¡Hora encima, tío! ¡Dame todo, dame todo, 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 todo! También esto ¡Y las vallas! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, la carne, la carne, la carne! ¡Venga! 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 Aquí era mi casa, ¿ves? Aquí Voy a hacer aquí ¡Wa, guau, guau, guau! Yo soy Torvik, ¿verdad? Me llamo Torvik A ver, no de verdad es Victor, ¿vale? Pero es Torvik Así que voy a hacer Como una T Así ¿Vale? Que empieza, que aquí empieza la casa, digamos Y Una T Entonces, unas malas, pues Voy a poner todos estos antorches, en plan, eh Pero no Pues si no sabía que estoy aquí cerca Entonces, puedo, si rompo Esto es ya como emergencia, ¿vale? Ya coloco esto Y ya está